Y seguimos en Portal UNCE y es el turno de la nota de la semana. Tengo aquí a mi lado a la licenciada Gladys Lloyd y al abogado Roberto Daibes. Ellos forman parte de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades. Bienvenidos a los dos a Portal UNCE. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias, buenos días. Bueno, los he convocado para que me comenten sobre un acontecimiento que tiene que ver con la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos que sabemos que se ha conformado hace ya unos años, pero está institucionalizada a partir de ahora. Entonces, me gustaría Gladys que me cuentes acerca del trabajo que tiene esta Red. Como dices, la Red inicia sus actividades de encuentro, de convergencia, por una convocatoria de la UNT en el 2015. La primera cita es en esa universidad. Y a partir de ahí, durante tres años, nos reunimos con una periodicidad pautada y en función de elaborar el documento y los propósitos y los objetivos de la red que busca fortalecer la enseñanza de los derechos humanos, la enseñanza de los derechos, curricularizar los derechos humanos en las universidades, en la educación superior. Ese proceso que dura tres años ha tenido una militancia haciendo convocatoria a otras universidades, interesándolas, para sumarse a las que originariamente éramos 12 universidades. Y en este momento, el 2 de agosto del 2018, el CIN, se integra la Red al CIN, con ese antecedente de trabajo previo, con 38 universidades, y constituye, en la comisión, el CIN trabaja por comisiones, una de las comisiones es la Comisión Institucional, donde se incorpora esta red con su coordinadora, una rectora de la universidad, y está conformada por las siete regiones en las que se divide nuestro modo, digamos, plenario de incluir las universidades a nivel nacional. De esas siete regiones, el NOA está representado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La coordinación ejecutiva de esa red ha recaído por elección nuestra, porque fue postulado allí mismo, en Rosario Badano, que es la coordinadora del área de derechos humanos de la Universidad de Entre Ríos, Paraná. Bueno, y comentame cómo se va a trabajar a partir de ahora. Vos me hablabas de la enseñanza de los derechos humanos en las universidades. ¿Cómo se viene trabajando y qué es lo que se espera ahora que está institucionalizada esta red? Lo que la red nos ha permitido a nosotros es tener un panorama muy global, muy extenso, de cómo se institucionalizó la temática y la problemática de derechos humanos en cada universidad nacional. Cada una tiene una inscripción diferente. Hay programas, hay observatorios, hay áreas, hay secretarías. En el caso de nuestra universidad tiene la particularidad de haber trabajado desde una facultad con una cátedra libre. Esa es una figura académica muy diferente a los otros espacios y ámbitos en los que operan esta problemática y este trabajo y esta responsabilidad de las universidades en este tema. A mí me parece que es importante decir que la trayectoria de la Cátedra de Derechos Humanos en 15 años desde su conformación en el 2003 por iniciativa de Raúl Dargos, entre otros colegas de distintas facultades, ha trabajado en estos 15 años y ha hecho antecedentes. Cuando se convoca a mandar, enviar representantes para la conformación de la red, en este momento la rectora Natividad Nacif me pide que vaya como representante. En la asunción del rector ingeniero Héctor Paz, él ratifica la representación también por pedido del CIN, quien representaría ante la red a la Universidad de Santiago del Estero y mandan un titular y un alterno. El alterno es Mariano Parnas. A mí me parece que nos permite dos cosas. Ver que en todas las universidades se ocupan del tema de los derechos humanos. Que todos hacen hincapié en las tres funciones que tiene la universidad, que son la de la transmisión, la de la producción y la extensión de las temáticas. Se ha centrado mucho en el último tiempo en ese recorte sobre pasados recientes, terrorismo de Estado, sobre memoria. Sin embargo, nosotros podemos ver que se ha trabajado mucho ya en este último tiempo para acá, con otros sujetos, con otros ámbitos. Como te contarán, 43 mesas que reúne el Encuentro Nacional de Derechos Humanos en septiembre, demuestra la cantidad de temas que se han ido abordando. Bueno, justamente como decía Gladys, y en relación a destacar la importancia que tienen los derechos humanos en las universidades, se va a realizar un encuentro en Entre Ríos, y sobre esto me va a contar Roberto. Coméntame sobre este encuentro y cómo la UNCE va a participar. Bien, mira Anabel, bueno, siguiendo un poco lo que decía Gladys, la coordinación de la GED se hace eco de la tarea que emprende y de la institucionalización de la que hablabas vos, y se conforma este encuentro en Derechos Humanos y Educación Superior en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que justamente quien coordina la GED a nivel nacional es parte de esa universidad, que es Rosario Bada. Puntualmente nosotros, como representantes de la universidad, además, digamos, de la organización en la que está Gladys, por ser parte de la GED y en algunos de los ejes trabajando, digamos, de forma muy activa, también proponemos una mesa dentro de las 43 mesas que hay. El encuentro, digamos, es sentido muy prolífero, si se quiere, y tiene una característica que es digna de resaltar, que intenta superar un poco o trascender lo académico. Hay una invitación en general a distintos sectores de la sociedad, te menciono uno, por ejemplo, sindicatos, que están presentes, que tienen sus mesas también de trabajo, y alrededor de los cuales se articula y se piensa las distintas expresiones de Derechos Humanos, y justamente, como decía Gladys, un poco con la presencia siempre de lo que ha sido el proceso de Memoria Verde y Justicia, que también tiene sus mesas de discusión, pero con otros ejes también de trabajo, de temáticas, que son importantes de poner a discusión y a consideración. Nosotros, como te decía, puntualmente desde aquí, desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos, proponemos una mesa de trabajo, en esa mesa que está enmarcada dentro de lo que es el primer eje, que es más que nada de transferencia, intentamos poner a consideración o conversar al creador de cómo es el trabajo aúlico de Derechos Humanos, o sea, de qué va esto de trabajar en Derechos Humanos dentro del aula, que implica que se busca y que se intenta y que se consigue, al fin de cuentas, intercambiar experiencias con otros actores y actoras que estén en el tema. Bien, entonces, el encuentro es 13 y 14 de septiembre. El encuentro es 13 y 14 de septiembre, es en las instalaciones de la universidad, se han terminado de transmitir los resúmenes, y bueno, 13 y 14, nos damos a la cita ahí, a conversar un poco sobre Derechos Humanos y, bueno, ver cómo irá todo. Bueno, seguramente desde UNCTB los vamos a acompañar en esta representación, muy digna de la de ustedes dos, la verdad, para nuestra universidad, ante esta red y en este encuentro, así que cuando vuelvan, nos cuentan cómo les ha ido. Muchas gracias por venir. ¿Podrían asistir? Bueno, sí, podríamos asistir. Quizá nos encontramos ya, muchas gracias. Quizá nos encontramos. Muchas gracias a los dos por venir. Igualmente. Gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte. ¡Gracias!